vamos a continuar con otra charla respondiendo las preguntas de los hermanos hoy vamos a responder la pregunta número 4 de la hermana jadilla de bolivia vamos a escuchar su pregunta después llegamos a la respuesta de bolivia musulmán mi pregunta para este ramadán se refiere a las noches de decreto sé que entre los actos preferibles están visitar y saludar al imam josein y permanecer despierto en estas noches pero en caso de por cuestión de trabajo o de estudio o por estar en occidente no podríamos cumplir con uno de esos puntos nuestros actos preferibles con que otros actos podríamos recibir la misma bendición gracias bueno muy buena pregunta la verdad nuestra felicitación y a la hermana que le preocupa este cuesta cuestión cómo adorar a dios cómo mejor podemos adorar a dios en las noches de decreto que es la noche del decreto nosotros tenemos una noche muy especial que en esa noche se ha descendido el sagrado corán quiere decir del cielo llegó esa gran bendición de dios que es el sagrado corán para toda la humanidad en esa noche tan específico cada año va a pasar esa noche y las puertas del cielo estarán abiertos y una persona cuando hace suplica tiene tanta bendición tanta recompensa que a veces vale de miles de noches una noche equivale a miles de noches entonces en esta noche tenemos ciertos actos recomendables entre una súplica que tiene mil nombres de dios que se llama joshana cabir entre rezos muy preferibles entre otros actos y dar limosna ayudar a los pobres atender a huérfanos y ser benigno con nuestro familiar cercano también uno de esos actos es visitar a la tumba del imán hussein el gran siervo de dios el nieto del profeta que se martirizó en camino de dios y su tumba su santuario está en ciudad de carbala en irak por supuesto muchos de nosotros no podemos ir a visitar al imán hussein en carbala por cuestión de trabajo una persona si quiere ir a irak muchas veces no hay embajada de irak en muchos países de américa latina y cuesta mucho ir a carbala como podemos hacerlo hay una narración del imán sadiq alayhi salam que le preguntaron al imán sadiq alayhi salam si nosotros no podemos ir a visitar al imán hussein en estos días que son recomendables ir a visitar al imán hussein que vamos a hacer el imán sadiq alayhi salam le respondió vas a subir a la terraza como el cielo está arriba si bajo el cielo hacia quebla hacia donde está la tumba del imán hussein en irak está usted en américa latina te orientas hacia el oriente si estás en américa del sur podemos decir noreste y si estás en méxico un poco sudeste hacia oriente hacia oriente vas a estar entonces dirigiendo hacia irak hacia donde está la tumba del imán hussein tres veces dices la bendición de Dios sea contigo oh abo 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 aboby Allah es la pato del i'mán hussein alarms han mejor dicho como lo Llaman a Alimán Hussain, As-salamu alayka ya Aba Abdellah, así saludan a Alimán Hussain, pero en esos días si no puedes ir a saludar a Alimán Hussain en Karbala, así puedes saludar a Alimán Hussain a.s. y así recibirás la bendición. También puedes recitar Ziyarat Ashura, la Salutación Especial de Día Ashura que está en el libro Mafatíhul Jadán, Las llaves del paraíso, usted puede descargarlo, está en internet. ¿Qué otros actos recomendables podemos hacer? Mira hermanos, les voy a decir una cosa que es muy importante. A veces nosotros decimos, mira todos los actos recomendables son para Dios, ¿qué importa que si hoy o esta noche yo hago tal cosa? Por ejemplo, si en esta noche me ha dicho cuatro capítulos del Sagrado Corán, por ejemplo, Surat Al-Dohan, Surat Al-Mulk, Surat Al-Yasim, por ejemplo. En algunas narraciones tenemos, en un día especial es recomendable cuatro suras del Sagrado Corán, por ejemplo. O tal rezo con tal caracteres, ¿qué importa? Si hago esto o hago otra cosa. O voy a dar limosna, ¿qué importa? La respuesta es lo siguiente. Mira hermanos, si yo tengo una cerradura, tiene una llave especial. Con esa llave especial puedes abrir la cerradura. Cada uno de nuestros problemas, problemas de la vida que tenemos, o los tesoros de la bendición de Dios, tiene sus propias llaves. Estas llaves, tal como usted ve, que las llaves que tiene, tiene dientes especiales, si usted agrega una diente o le quitas un diente, esa llave ya no funciona. En tema de las súplicas o los actos recomendables es lo mismo. ¿Qué decir? Si en esta noche te han pedido hacer este rezo, esta súplica, y lo han pedido de tal modo que le han enseñado en las narraciones, entonces hay que hacerlo tal cual. No se puede quitar nada ni agregar nada. Es como una llave. Si le quites un diente ya no funciona. Si le agregas otro diente ya no funciona. Como en un caso, una persona llegó ante el Muhammad s.a.w. le pidió dhikr. Dhikr significa una palabra que usted menciona a Dios de una forma especial. El Muhammad s.a.w. le enseñó, por este caso, le enseñó a decir Oh, persona llamando a Dios. Oh, quien tiene mi corazón en tu mano, que puedes cambiar a mi corazón. Esa persona cuando quiso pronunciar esta súplica dijo Agregó otra palabra. El Muhammad s.a.w. le dijo, no, 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 eso no. No agrega más cosas a la súplica. Puede ser que en otra súplica tenemos esa palabra, pero ahora te he enseñado esta súplica para esto. ¿Qué quiere decir? Cada cosa tiene su llave especial en el paraíso. Entonces, cuando en la noche del decreto nos han enseñado a hacer esta súplica, este rezo, esto es la llave. Saludación al limón José. Por supuesto, si das limosna también tiene recompensa. Pero esto es diferente. Si quiere recibir la bendición de esta noche, hay que cumplir con los actos de esta noche. Hacer lo posible para abrir nuestro tiempo para cumplir con lo que es recomendable. Así podemos recibir la bendición de Dios. Por supuesto, lo importante es la calidad de la fe. La sinceridad cuando estamos llamando a Dios, tal como en varias narraciones nos enseña o Ayutollah Bahjad, en su consejo decía, por ejemplo, al final de estos rezos, al final, por ejemplo, hay un acto que se llama Amol Ummedavud, que es especial de 15 de Raja. Entonces dice, vas a prosternarte, poner la frente sobre el suelo. Y haciendo esta súplica, al final dice, hágan lo posible para llorar. Ante Dios, lo más importante es la sumisión, el llanto. El llanto es una llave especial del cielo. Entonces, en nuestras súplicas, en nuestros rezos, hay que hacer lo posible para poder llorar ante Dios y pedir nuestra súplica. Inshallah Dios le dé todo lo bueno a ustedes, les bendiga y reciben la mejor misericordia de Dios en estos días. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhu. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!